Sé que el papel va con el bolígrafo perfecto Y quizás mi tinta no es el color correcto Pero intentaré pintar a todo lo que veo Para ti Para ti Hacia la derecha comienzo a bordear Ve el sonido de tu voz Si no, no te muevas Voy despacio para detallarte desde cerca Comienza a aparecer tu esencia Entre trazos improvisados Y estás tú Mirando Y quizás No es un cuadro perfecto No lo es Pero tú Lo haces completo Y si tienes razón Lo más difícil es comenzar por el principio Pero comencé a pintar Y no me detengo Y no me detengo Y quizás No es un cuadro perfecto No lo es Pero tú Lo haces completo Lo haces completo Y toque el piso con la punta de tus dedos Y vuelve a ser La mañana que quisiste Que quisimos No, no perder Es la misma intención De despertar Sin que puedas olvidar La sensación Para que todos tus miedos se desgasten Para que Y no recuerdes Lo que se siente está mal Lo sigo y viviendo lo que vives Oh, la gente normal Y que no entra Y que no entra Que no sale de su cabeza No, sin dudar Tómate toda la vida Para imaginar Sin más Sin más Sin más Que la realidad Para que Todos tus miedos se desgasten Para que no recuerdes lo que se siente estar mal Me gusta sentarme en la cama Me gusta tomar de la taza si me miras A veces me siento distinta A veces me importa lo que dices Pero esto no lo sabes bien y me gusta Me dices háblame, háblame Y te digo cállate, cállate Y nunca vamos a hablar Pero siempre te voy a amar Y me dices háblame, háblame Y te digo cállate, cállate Y nunca vamos a hablar Pero siempre te voy a amar Tú eres mi cosa distinta Mi cosa bonita A veces disfruto el capricho Quizás algún día en la alcoba Si me miras A veces no tengo respiro A veces confundo el deseo Y casi no recuerdo cómo comenzó Pero me gustas Me dices háblame, háblame Y te digo cállate, cállate Y nunca vamos a hablar Pero siempre te voy a amar Y me dices háblame, háblame Y te digo cállate, cállate Y nunca vamos a hablar Pero siempre te voy a amar Tú eres mi cosa distinta Mi cosa bonita La para la verdad Qué bonito Qué bien, vale Qué buena onda Sí, definitivamente Bravo, sí